Una bola de pleta, ya un abuelato y que le decían que le mandara saludos y eso Pero dice mi abuelo que él no sabe, pero Ya lo enseñé, a ver, mándame un saludo a mi abuelo, a ver, a ver, cuente que yo soy otra gente, mándame un saludo, a ver A ver Hola amigos, de esta manera aparece el abuelo de Marquitos Toys en donde el primo de Marquitos, Mario Nos estuvo contando lo que le sucedió a su abuelo Cuando fue a Nuevo Lato, llegaron los fans de Marquitos Toys a pedirle un saludo Y es que el abuelo de Marquitos Toys pues no estaba preparado para esa ocasión En donde el primo de Marquitos lo estaba preparando para que la próxima pues ya mandara saludos algo bien Y pues veamos que fue lo que nos estuvo contando con el abuelo de Marquitos Toys No, no, no le dije, yo no sé, ya me dijo, ya me dijo, ya me dijo, ya me dijo, ya que le dije, yo no, yo no sé hacer eso, le dije Pero que le pedían abuelo Le pedían una, una, un, un saludo Saludo Allá en abuelo, pero ya lo enseñé yo, ya, 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 ahora ya, ya puede mandar saludos Al viejo ya te dice que lo agarraron una bola de plesa, allá en abuelo, y que le decían que le mandara saludos y eso Pero dice mi abuelo que él no sabe, pero ya lo enseñé, a ver, a ver, mándame un saludo a mí ahora, a ver, a ver, a ver, cuente que yo soy otra gente, mándame un saludo, a ver A ver Un saludo Para Mario Pues, macarme Hombre viejo, un saludo, bien pues No, 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 no No sabe Tiene que ensayar No, tiene que ensayar, abuelo Tiene que ensayar, un saludo para Pedro Sánchez Abuelo Abuelo, ¿qué le pongo a un abuelato ahora? Y pues, qué bonito que nos haya contado eso, el primo de Martito Estoy En donde su abuelo le estaba contando lo que le había sucedido cuando estaba mandando saludos ¿Qué opinas tú al respecto de esas historias que nos estuvo compartiendo Mario MD? Dale like al video para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias!